Buenos días mi gente, estamos aquí en Eagle Peak Tenemos el mapa aquí, yo les voy a explicar por qué yo estoy blogueando y no Milton Nos vemos en un segundo Bueno mi gente, este blog va a ser un poco diferente, ¿por qué? Porque yo vine a Eagle Peak, vamos a pasar un momento en familia, vamos a estar aquí disfrutando Les voy a enseñar qué es lo que hay en Eagle Peak, le vamos a hacer muchísimo b-roll Así que ya ustedes saben, espero que disfruten este video igual que yo Lamentablemente Milton no pudo estar aquí porque tiene que ir a la República Dominicana A resolver algunos asuntos personales, pero seguimos trabajando y voy a ser como él Espero mucho, mucho, mucho contenido, así que ya saben Mi gente, vengo y les explico algo, estamos aquí en la cabaña Vamos a presentar un poquito de lo que hay, los muchos están aquí cocinando Porque hay que comer, ya ustedes saben, el ñau ñau Allá tenemos lo que es el baño, de este lado tenemos la cabina doble Y ya ustedes saben, les voy a enseñar las comodidades que tenemos aquí en Eagle Peak Y ya ustedes saben, les voy a enseñar las comodidades que tenemos aquí Bueno mi gente Mi gente, estamos aquí en la parte de la piscina Vamos a compartir un poco Y déjenme y les digo algo, miren como eso se ve Esto es lo que tenemos para disfrutar Bueno mi gente, ya ustedes vieron lo que son los deportes y todo eso Ya vieron como el volume y todo eso Ahora que es lo que queda Queda agua, así que ya ustedes saben, nos hablamos ahora Ustedes saben, hay que comer, hay que comer Así que les voy a poner algunos B-roll De lo que vamos a comer, así que ya ustedes saben Muchas gracias Gracias por ver el video Bueno señores como les siga diciendo Estamos comiendo ahora mismo La gente se está riendo porque saben Que estamos comiendo bueno Miren esto Tenemos steak Así que ustedes saben como dice Milton Tenemos muchísimo muchísimo más Contenido Se me olvidó decir que tenemos camarones Saludos mi gente de YouTube Espero que estén todo bien En el día de hoy mi gente le pido disculpas No pude estar con mi hermano Plinio En este viaje porque mi hermano Plinio Se encargó de todo Le tenemos vlog Yo tuve que salir Tuve que viajar a Santo Domingo de emergencia Pero no crean que porque yo viajé a Santo Domingo De emergencia Le tengo vlog del Caribe picante Así que espero este mismo domingo Así que ya saben mi gente Se me cuida mucho Muchas bendiciones Gracias por ver el video